Aquí Kiko rueda con el informe del Travico. El Travico retoma su velocidad en Antioquia y el país con ayuda del fiscal François Barbosa. Ya liberó olímpicamente de los patios de la cárcel el carro de Arturo Char para que siga valiendo eso de la tarifatura electrónica, que es una boleta. También sacó de los patios de la cárcel al carrito de Uribito, Andrés Felipe Arias, que ya goza de libre movilidad, pobrecito. Andaba ya encalambrado. Menos mal renunció el fiscal de los casos del patrón y de su luar. Yo creo que por nuestras oraciones a la Virgen de los Hicarios. Por Cali, la movilidad está muy tesa. Un policía de nombre Manuel Rengijo, corrupto de Cali, pinchó después de secuestrar a un comerciante y puna a los patios. Pero con los amigos y subalternos de la vice mancera, se zafó el enredo, atestiguando contra funcionarios retos de la fiscalía, contra una tal Silvana Uribe, que eso sí quien la manda a hacer bien su trabajo, ser recta y pasarse de zapa y lengua suelta. De mala. Oíme país, lo importante es que haya buena y libre movilidad de nuestros parceros. Y felicito al Expresi Santos, que le tramitó inmunidad diplomática en Estados Unidos, al patrón del UERC, porque organizaciones de los derechos humanos iban a enjuiciarlo en Gringolandia. ¡Oh, qué tristeza! Eso no se puede permitir. Primero la imagen, y de último, pues la justicia. Así tiene que ser. Ese es otro milagrito de la Virgen de los Sicarios que yo tengo en la oficina. Allí muy alumbradita con una veladorcita. Porque nuestros patrocinadores son plata es plata y plomo es lo que hay.